El presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, anunció este 7 de enero de manera sorpresiva su renuncia al cargo a partir del próximo 1 de febrero, poco más de tres años antes de cumplir su segundo mandato. Sin precisar los motivos de su decisión, informó la propia institución. Jim, de 59 años de edad y quien dirigía el Banco Mundial desde el 1 de julio de 2012, anunció que su nueva etapa estará dedicada a una empresa y se centrará en aumentar las infraestructuras en países en desarrollo. La directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, asumirá la presidencia interna cuando Jim abandone el puesto. Bajo el liderazgo de Jim y con el apoyo de los 189 países miembros, el Banco Mundial estableció en 2012 dos objetivos, acabar con la pobreza extrema para 2030 e impulsar la prosperidad compartida.